Esto es lo que le ha dicho, fijó directamente a Sánchez, que directamente aguarda la caída del gobierno de Sánchez por Puigdemont. Dice, cuatro años así no hay quien lo aguante. Y es verdad, cuatro años así no hay quien lo aguante. Vamos a escucharlo. De los cuatro grandes asuntos que trajo al Congreso de los Diputados, dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Cuatro años así no hay quien los aguante. Pues efectivamente, cuatro años así no hay quien los aguante directamente porque yo creo que el señor Fijó tendría que pisar más al acelerador, ir más al choque directamente y actuar con el Senado de una forma más contundente. O sea, no esperar que Sánchez caiga como fruta madura. Porque ese puede ser el error que está cometiendo todo. Es verdad que Sánchez no va a dejar el poder así como así. A Sánchez hay que echarle del poder. Y eso yo creo que es el gran error que está cometiendo el Partido Popular. Creer que va a caer como fruta madura. Y no va a caer como fruta madura porque este tipo se va a agarrar a cualquier cosa. Es un sátrapa. Sí. Tiene que actuar. El Partido Popular o va con todo o si no tendremos Sánchez de por vida. Sí, es una actitud muy pasiva, muy de cruzarse el brazo y esperar, como usted dice, que Sánchez caiga. Por eso estamos en esta situación, ¿no? Ciertamente siempre le estamos reprochando al señor Núñez Fijó que no está realmente asimilando esas responsabilidades del líder de la oposición. Que es realmente mostrar una actitud mucho más firme. Lo hemos visto con Cayetana Álvarez de Toledo, como usted habría el programa de hoy, que ha sido contundente. Este discurso nunca se lo hemos oído a Fijó. Esto es la verdad. Se lo hemos oído también a Ayuso, pero a Fijó nunca le hemos oído este discurso tan contundente. Parecería que es el compañero de pupitre de Sánchez. En realidad, Fijó y yo estoy absolutamente seguro que haría las mismas políticas porque comparten muchas cosas en común. Entre ellos el famoso PIN de la Agenda 2030 que realmente comparten la mayoría de dirigentes del PP. Ahora están en franca retirada precisamente por esa denuncia que está haciendo la ciudadanía con respecto a esta agenda. Los fines que pueden ser muy loables, pero los caminos al llegar a ella son realmente nefastos, son siniestros. Y esto realmente amerita, como digo, que realmente Fijó asuma una posición mucho más activa que sobre todo en Galicia. Le venimos diciendo, y usted lo estaba recordando el día de ayer, le estamos diciendo, ojo que en Galicia ellos van confiados. De hecho, ya hay una nueva espantada. El señor Rueda ya no quiere ni siquiera presentarse en el último debate. Está haciendo oposición a Vox, expulsando a Vox del debate. Vox no va a tener oportunidad de presentar su programa. Es una cosa realmente increíble que estén haciendo eso estratégicamente tan malo cuando realmente quien le va a comer la tostada, evidentemente va a ser el PSOE más el Venegá. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que la posición de Fijó, eso es cuando un niño se porta mal, Fijó tendría que cogerle, en este caso que se porta mal el Sánchez, darle unos cachetes. Pero Fijó le dice, vete al rincón de los pensamientos. Ese es el castigo que le refleje. Vete al rincón de los pensamientos a reflexionar a Sánchez. Claro, un tarugo como Sánchez ni va a reflexionar ni nada. Sánchez necesita esos azotes, siempre metafóricamente hablando. Claro, pero no nos engañemos, don Jesús. Realmente Alberto Núñez Fijó comparte con Sánchez mucho más de las diferencias que pueda tener. Las únicas diferencias que tiene son el tema de la amnistía y poco más. Lo hemos visto también que Fijó ha querido acercarse a Jones incluso para esa primera investidura fallida y por tanto no cabe duda que las políticas de Fijó no distarían mucho de las que estamos sufriendo con Sánchez.